¿De qué nos sirve lo material cuando no hay dinero que nos pueda comprar la salud? Esta pandemia nos ha permitido conocer lo vulnerables que podemos ser. La pandemia nos ha permitido constatar que todos somos iguales, que para la salud no existen clases sociales, que igual se muere el más encumbrado que el más desprotegido, que igual se muere el letrado que el analfabeto. Sí, ha sido un año muy complicado, lleno de retos, pero colmado de oportunidades. Oportunidad de valorar lo que tenemos, de conformarnos con tener trabajo, de agradecer que estamos juntos, aunque no podamos viajar ni asistir a grandes reuniones, de dar gracias a Dios que simplemente estamos. Desafortunadamente también ha habido muchas pérdidas, pérdidas de seres queridos que hoy ya no están, pérdida de empresas, pérdida de empleos, pérdida de bienes materiales. Recemos hoy para que tengamos resignación a lo que ya no está, a lo que se ha ido. Y nos queda el futuro por delante, no va a ser igual, todo ha cambiado, somos más sabios, hemos sufrido y el sufrimiento nos permite crecer, nos ha vuelto resilientes y nos da la oportunidad de reinventarnos, de aprender nuevas cosas y de saber y conocer lo que es la fragilidad humana. Bastó un micro, micro virus para poner a todo el mundo en recesión. Espero que este nuevo año esté colmado de salud y armonía. Esto no podemos salir a comprarlo. Recuerden que la felicidad y la tranquilidad de espíritu está dentro de nosotros. Vayamos por ella. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias por ver el video.